Entrevista con Toriyama y Toyotaro en conmemoración del lanzamiento del primer tomo de Dragon Ball Super, una charla entre el maestro y el discípulo. Entrevistador, este volumen se centra principalmente en la Saga del Universo 6. ¿Cómo se te ocurrió esta historia? Toriyama, después de los arcos de La Batalla de los Dioses y La Resurrección DF, que fueron una historia tensa tras otra, quería hacer algo relativamente simple y alegre. Así fue como comenzó. Pensé que era necesario cambiar un poco la trama. Toyotaro, en esta saga comienza el primer torneo de Dragon Ball en mucho tiempo. Toriyama, ya tenía torneos al principio y al final de la saga de Buu, pero los dejé un poco colgados, risas. Toyotaro, en el último, Goku se marchó con Uv en el primer combate. Toriyama, sí, risas. Siempre que releo los tomos de mi propio manga en busca de nuevas ideas, me sorprendo de todos los detalles que he olvidado, risas. Entrevistador, maestro Toyotaro, en tu opinión, ¿qué es lo que hace que el dibujo del maestro Toriyama sea tan atrayente? Toyotaro, no sé si podría expresarlo con palabras, pero, bueno. Sus personajes están perfectamente estilizados y los objetos muy detallados. Con una simple imagen, representa un mundo entero. Pero las palabras no le hacen justicia. Siento una indescriptible sensación de emoción cada vez que leo su trabajo. Entrevistador, te ha encantado Dragon Ball desde niño. ¿Cómo te sientes ahora que lo dibujas tú? Toyotaro, no lo dibujo. No se puede decir que lo dibuje. Cuanto más dibujo, más claro veo el escalón que hay entre el maestro Toriyama y yo, se seca el sudor. Toriyama, no es cierto. Probablemente seas la persona que más se acerca a mi estilo, contando con los animadores. Toyotaro, imposible. Toriyama, se te da muy bien la composición. Te queda genial. Hoy día es imposible que yo haga un dibujo tan enérgico. Cada vez que superviso el anime y demás, hay algo que no me gusta y pido que lo arreglen. Pero cuando veo tus storyboards, puedo relajarme. Les doy el visto bueno rápidamente. Es muy práctico, risas. Toyotaro, oh, no. Todo este tiempo pensaba que yo debía ser una más de tus frustraciones. Como la historia que me diste es un texto, siempre tengo tus mangas a mano cuando dibujo. No quiero que los lectores piensen, este no es el espíritu de Dragon Ball, pero, al mismo tiempo, quiero dar rienda suelta a mi imaginación e incluir nuevos tipos de acción y diferentes expresiones. Toriyama, pues hazlo. No me va a molestar, risas. Entrevistador, maestro Toriyama, ¿qué consejo le daría al maestro Toyotaro? Toriyama, sinceramente, estoy muy contento tal y como van las cosas, risas. ¿Toyotaro? ¿Eh? ¿De verdad? ¿No crees que haya nada que arreglar ni desechar? No te contengas, es por mi bien. Se seca el sudor. Toriyama, se ríe más alto. La verdad es que no. Piensa un poco sobre el tema. No, no hay nada. Bueno, vale. Si tuviese que decir algo, creo que tus composiciones serían aún mejores si utilizaras más variedad de ángulos. Además, sería genial que incluyeras más de tus ideas originales. Te estoy muy agradecido. Nunca pensé que llegaría un artista como tú para dibujar la continuación de mi historia. Entrevistador, para terminar, ¿podríais contarnos un poco sobre hacia dónde se dirige la historia de Dragon Ball Super? Toriyama, se me ha ocurrido una idea acerca del futuro de cierto personaje. Y estoy pensando en combinar eso con un nuevo universo. Será lo suficientemente simple para que lo puedan entender los niños. Espero, risas. Toyotaro, cierto personaje. Yo soy un gran fan de ese personaje. Estoy deseando que llegue. ¡Gracias!